Un registro federal de personas que incluya huellas digitales y fotos del iris, un registro nacional de vehículos y la sustitución del Infonavit por una Secretaría de Ciudad y Vivienda propuso en Guadalajara el candidato de Nueva Alianza a la Presidencia de México, que también tiene planes para la zona metropolitana de Guadalajara. Lograr que Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajumulco y El Salto, Etonalá también, se integren bajo un solo sistema de gobernanza urbana. En el Paraninfo Enrique Díaz de León, el candidato ligado al Sindicato de Trabajadores de la Educación respondió si la maestra Elba Esther Gordillo es un lastre en sus aspiraciones. Al contrario, creo que los maestros son un activo fundamental en mi campaña. ¡Gracias!